El doctor Alejandro Lago pronostica un rebrote de COVID-19 en Nicaragua como consecuencia de las próximas actividades políticas y patrias que el gobierno se encuentra promoviendo. Porque ellos han querido. Bueno, estas son cuestiones partidarias que no tienen por qué involucrar a toda la población sabiendo de que al estar yo junto a una persona a menos de un metro estoy corriendo el riesgo de contaminarme el coronavirus porque estamos en tiempo de pandemia internacionalmente y de epidemia localmente. Pero de hecho esto va a traer como consecuencia una oleada, un repunte, un sobre repunte porque todavía estamos en el pico de ponencial. No es que estamos en meseta. Tal vez se ha puesto la curva en ascenso lenta porque la gente se ha quedado recluida en sus casas curando a sus enfermos. El doctor Lagos también dijo que el país está siendo golpeado económicamente aún más debido al gasto que incurre cada paciente para tratarse desde casa debido a la desconfianza hacia el mismo Ministerio de Salud. El tratamiento básico básico de las tabletas que se usan para el antiviral, el antibacteriano, el antimicrobiano también, los sintomáticos para la tos, sintomáticos para la fiebre, sintomáticos para dolores musculares. Eso ronda entre los 1.500 a 1.700 Córdoba y si amerita alguien administrarle oxígeno, solo el tanque de oxígeno, verdad, el aire, pues el aire cuesta alrededor de 1.100 Córdoba, 1.200 Córdoba. Y si ya tiene que rentar a un tanque, pues tiene que dejar aproximadamente entre 150 y 200 dólares de depósito por el tanque en la empresa que le venda. No sale barato, la verdad, no sale barato enfermarse y si es cierto que se atienen en su casa, quiero decirle que los brotes familiares están a la orden del día. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.